Maralio Polo Espinal, este tema que dice así Me encontré Demetruleña, que venía con sus camiones A poner un aserradero, por allá por los montones A poner un aserradero, por allá por los montones A mi envía Doña Negra, Antonio y Antonito A mi envía Doña Negra, Antonio y Antonito Aunque ella se enamoraba, todavía eran jovencitos Aunque ella se enamoraba, todavía eran jovencitos Ay, de por Dios mamá Cristian con la güira y duerme de la tambora Cristian con la güira y duerme de la tambora De un merengue así, que no se enamora De un merengue así, que no se enamora Ay, que no se enamora de un merengue así Ay, de por Dios mamá, para los camiones en la carretera Para los camiones en la carretera Y bailaron con la güira y bailaron con un merengue Señores Quisiéramos seguir pero Aquí paró la fiesta La ley así lo dice Gracias por el apoyo brindado a todos Quisiéramos seguir No hay tiempo para más Con el mismo cariño de siempre Pero dije la banda le hice bye bye Gracias por venir Los queremos muchísimo Bye bye Hacienda Fernández Música Bye bye